¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con novedades Next Gen, inmediatamente empezamos con esto Y es que hay usuarios de Xbox que están reportando que Microsoft le niega el reembolso Ya salieron algunos donde dice que Sony también le está negando, las dos están negando Luego tenemos tienda como The Game que también está negando lo que es el reembolso Y eso es lo que pasa, siempre se ríen cada compañía del consumidor ¿Y ahora qué? Ahora todo el que lo compró el videojuego tiene problemas y si no lo quiere Y realmente se siente que lo han timado, se siente decepcionado, ¿qué hará entonces? Entonces se tiene que tragar el videojuego así, hasta que le dé la gana de que lo arreglen Las cosas no son así, por eso es que yo no soy de ninguna compañía Por eso es que todo aquel que se la sopla a una compañía pierde Porque las compañías ven sus intereses Y cuando hablé del tema me refería a las dos porque sabía Pero ahora se confirma también que del lado de Xbox también se lo están negando Entonces es lo que hay, el que pierde, el consumidor siempre, el jugador Entonces unos cuantos mentecortas y haters de quinta no ven realmente de que va mi canal A mí no me interesan las compañías porque estas solamente quieren el dinero Solamente quieren eso Entonces CD Projekt dice, sí vamos a aprobar el reembolso Pero luego tenemos a Nanko Bandai diciendo que no A Microsoft y tenemos a Sony Y nada, se sigue jodiendo el consumidor Como siempre lo típico y unos cuantos mentecortas fanboy de quinta De ambas compañías o de todas estas Aplaudiendo como foca Como si le va a llegar un cheque mañana Yo he visto mucho que al parecer le depositan un cheque cada mes O es lo que ellos imaginan como defienden a estas compañías Por eso yo soy pro consumidor y pro jugador A mí me la peli me la suda Realmente me valen un pito, un pepino las compañías Ahora pasamos con Resident Evil 8 Que ya ha sido clasificado por edades en Brasil El videojuego supuestamente según el registro está para abril del 2021 Es de momento, entonces que bueno Está bien la fecha, ¿no? Abril del 2021 Aunque no está confirmado Pero es lo que dicen el registro de la calificación de edades Por otro lado, mucho, mucho cuidado Se ha filtrado toda la historia del videojuego Resident Evil 8 Todo, mucho cuidado Van a empezar mucha gente a dar este tipo de cosas Yo no, aquí yo no me meto No me interesa saber la historia Entonces ya sabe que llegaron a hackear a Capcom Y salió mucha información Y supuestamente la historia completa se sabe del videojuego Así que alerta, mucho cuidado con los spoilers Que se puede encontrar Y todavía lo que le falta a este videojuego para salir, señores Así que vaya tomando medidas desde ahora Porque jode mucho Realmente un videojuego que le quedan meses por salir Y que de repente tú te enteres de todo Y se pierda la magia de jugar el videojuego Así que, cuidado Por otro lado, Microsoft lo hace de manera oficial Lo que es Arc 2 Exclusivo de lanzamiento para consolas Para Serie X y Serie S Será un videojuego Next Gen puro Lo que está viendo en pantalla Se dice que lo está corriendo el motor Que el videojuego podría tener estos gráficos Y realmente lo creo ¿Por qué? Aunque se vea bien Pero el primero se veía bien Cuando lo vi también se veía espectacular Hoy en día se ve bien Entonces que es algo ya que veremos en el 2022 Y claramente aquí veremos el salto Y veremos realmente cuando empiecen a salir Los videojuegos en verdad Next Gen Que aprovechen tanto PlayStation 5 Y tanto Serie S y Serie X Por otro lado pasamos con muchos usuarios de Xbox Que están muy contentos Con que EA Game haya comprado Codermaster ¿Por qué? Porque esto llegará a EA Play Y si llega a EA Play Llega a Game Pass Ultimate Entonces que muchos están contentos Porque esta compra le favorece a Xbox Game Pass Ultimate Entonces por un lado tiene lógica Pero lo que yo dije Siendo sincero Es que me daba lo mismo cual la comprase Porque era lo mismo En cuanto a que cada una es avariciosa en lo suyo Pero por un lado muchos usuarios lo ven conveniente La compra por parte de EA Game Por lo ya mencionado Por otro lado ya empieza Google a moverse Y se empieza a ver que Phil Spencer tuvo razón Y también hice un video donde yo dije Que veríamos luego que Google se iba a empezar a mover Y luego veremos también a Amazon Que va a empezar la guerra de la nueva generación Lo que ha hecho Microsoft con la compra de Bethesda Es adelantarse antes que estas dos empiecen a mover la chequera Recuerden que hice un libera tu mente hablando de esto Ya se puede ver que se integra un Play Plus A lo que es Stadia Empieza a moverse y luego veremos a Amazon Que no se va a quedar atrás Y realmente empezará una guerra en el streaming Pero Microsoft fue más inteligente Y empezó a dar primero ella el paso Antes que estas dos también empezasen a hacer sus jugadas Y empezasen a comprar Porque habrán compras Realmente habrán compras Y ya se puede ver con un Play Plus Que se suma a Stadia Ahora pasamos con este tema Y es que John de Digital Foundry Luego que lo acorralan Luego que la gente le dice la verdad Luego que gente como uno Que realmente tiene huevos Porque lo voy a decir así De decirle a la gente Mira esta gente lo está engañando Porque en el video de ellos Te querían hacer ver como No la versión de Playstation 5 va mejor Por ejemplo con el Frame Break Aunque esté desbloqueado Pero que mantiene los 60 FPS más Que Serie X Que en este modo Aunque en Serie X Puedes elegir Modo resolución Y modo rendimiento Ellos decían que En modo rendimiento de Serie X Versus Playstation 5 ganaba Pero aunque ellos Te daban los datos Y te decían Por ejemplo Si hay más NPC Si hay más distancia de dibujado Tiene una configuración Más elevada Aunque luego Ya saben lo que pasó Con esto de que Supuestamente Por el marketing Que también ahora dicen Que no Que lo malinterpretaron Que ellos hablaron Fue del marketing De la Ya saben De Xbox One X Lo que es el marketing Que había con este modelo Con esta edición Ya saben Pero cuando la gente Le cayó encima Ahora sale John Y dice lo siguiente Número 1 PC Número 2 Serie X Número 3 Stadia Y Playstation 5 Pero luego dice Que Xbox Serie S Que está por encima De Stadia Y que está por encima De Playstation 5 Claramente estamos hablando De la versión De Playstation 5 En modo PC Pero también estamos hablando De la versión De Serie S Y de Serie X En modo PC Pero yo hablé de esto Hace días Ahí verá Cuando se lanzó El video De CD Projekt Cuando lanzó Que hizo un directo De esto De lo que es Nice City Y todo esto Cuando vi el modo PC Lo dije claramente La ventaja La tendrá Serie X Por lo mismo Que ya he comentado Entonces que es Algo obvio Y le voy a decir Algo a muchos Que la tienen adentro Ahora rectifica John Porque realmente Muchos Cuando esta gente habla Creen que tienen la razón No porque ellos son Profesionales Y tú no Pues bien Yo mantuve Porque sé de lo que hablé Y ahora que hace Rectifica Y ahora dice Que porque le cae Todo el mundo encima Hay pruebas Tiene que Bajarse los pantalones Y decir la realidad Pero eso sucede Cuando le buscan Prueba John Porque pasó lo mismo Con la retrocompatibilidad Cuando le lanzaron Son ya pruebas Argumentos Cuando él vio lo que había Ya no podía decir Más que Si es verdad La versión de Serie X Para la retrocompatibilidad Es mejor Y la de Serie S Entonces que Esto se lo dedico Este Twitter de John A todos aquellos Lo que me hablaron M Queriendo minimizarme Cuando yo sé De lo que yo hablo Puede ser quien sea Si yo sé del tema Y yo estoy seguro Del tema Y yo digo Miren Eso no es así Porque ahí están Las pruebas Los argumentos De que tiene más NPC De que tiene más Una configuración Más alta Aunque mantenga Unos cuantos FPS No está por encima De la versión De Serie X Y es luego Que la gente Se le echó encima Ahora viene Y publica esto Porque Así son esta gente Pero se lo dedico Ustedes La tienen bien Pero bien adentro Que eso es lo que Le molesta mucho Mi seguridad Porque yo sé De lo que hablo Porque muchos Cuando esta gente Supuestamente Profesionales Dicen algo Y se equivocan Entre comillas Y uno dice No, no es así Quieren minimizarte Como Tú lo que eres Un ingeniero de sofá Tú no sabes nada La tienen adentro Ahí está Tienen que admitir Lo que nosotros dijimos Y tuvimos huevos Para decir Que no Era como yo lo decía Ahora Dicen la verdad Porque estaban Contra la pared Hemos terminado Con estas novedades Next gen Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau ¡Suscríbete!